Música Bien, como lo anunció el presidente y lo anunció también Martos, el presidente del Consejo de Ministros, el gobierno publicó este decreto supremo que cambia un poco el tratamiento, la estrategia en el tema COVID y es un retroceso casi a lo que venía haciendo atrás, pero un retroceso que viene con una cuarentena focalizada. Establece o dispone este decreto supremo el aislamiento social obligatorio, es decir, la cuarentena en diferentes provincias y en diferentes departamentos del país. Las personas podrán salir únicamente para prestar servicios para su trabajo o para hacer compras de bienes esenciales, es decir, volvemos a lo que era antes, ¿no? ¿Y qué provincias, qué provincias son, qué departamentos y qué provincias son las que están siendo nuevamente paralizadas con este mecanismo de la inmovilización? Bajo cierto horario, no es todo el día, por cierto, salvo el domingo, que sí es todo el día. Entre las provincias de la región, de la región Ancash, tenemos las que nosotros ya habíamos venido marcando hace un tiempo. La provincia del Santa, lamentablemente, en algunos gráficos nosotros les mostramos que Chimbote y Nueva Chimbote eran los focos de concentración de muertes COVID en la región. Además está Casma, otra provincia que también está siendo considerada dentro del periodo de inmovilización, y Huaraz. Tres provincias, Santa, Casma y Huaraz, entran a cuarentena nuevamente. Es focalizado, ya no es todo el departamento como era antes. En fin, retrocedimos nuevamente, pero ¿a qué se debe que hayamos retrocedido? Nosotros hablamos en algún momento, ¿no? Los niveles de irresponsabilidad que hay de todos lados, ¿no? Del gobierno central hemos hablado suficiente, el ministerio, déficit de pruebas, de mecanismos de protección, sin estrategias COVID, cifras falsas, en fin. Pero también es responsabilidad de la región. ¿Por qué? Señalamos unas semanas atrás la debilidad de la ejecución del gasto en los gobiernos regionales y municipalidades de la región. Eran altísimos los niveles de ineficiencia en el gasto. Y no estoy hablando de todo el presupuesto, de un presupuesto especial que se le dio para el tema COVID, era un presupuesto de emergencia, para atender emergencias, para tratar en lo posible que nuestra gente muriera, para que tuvieran medicinas, para que tuvieran camas sucias, para que tuvieran oxígeno. Ese presupuesto no se ejecuta prácticamente. Y lo mencionamos en unos gráficos y los vamos a mostrar nuevamente. ¿Cómo va el tema en Ancash? La ejecución del presupuesto de este COVID es en la provincia del Santa, que es una de las que está ahora con inmovilización. Hasta el fin de julio solamente se había ejecutado el 35% de todo el presupuesto COVID. Solo el 35% de todo el presupuesto COVID. Qué falta de criterio, qué falta de sensibilidad, diría yo, para permitir que nuestra gente muera teniendo dinero con lo cual puedes comprar desde equipos de protección, oxígeno, hasta plantas de oxígeno. Son millones, no es poco dinero el que hay ahí. ¿Cómo es posible? ¿Qué tal nivel de responsabilidad? Guaraz, solamente la provincia de Guaraz había ejecutado el 44%, ni al 50% tampoco había llegado. Otra provincia que también está entre el tema de inmovilización. Ineficiencia también absoluta en Guaraz. Que no puedan ejecutar un presupuesto COVID que es de emergencia. Mientras están viendo a diario cómo muere la gente por falta de medicina, por falta de oxígeno, es realmente inexplicable. No caben palabras para referirse o adjetivos para calificar estos hechos. El gobierno regional ya es escandaloso. Solamente había ejecutado a julio el presupuesto COVID del 29%. La tercera parte, menos de la tercera parte del presupuesto ejecutado. Y la gente sigue muriendo. Los hospitales sin mecanismo de protección. Los médicos sin mecanismo de protección. Sin oxígeno los hospitales. Tienen que estar haciendo rifas y conciertos la iglesia católica, uniéndose de todo privado para ver si consiguen dinero para poder comprar una planta de oxígeno. Teniendo el dinero en la región, teniendo el dinero en las municipalidades. ¿Qué está sucediendo en la región? ¿Qué está sucediendo en el país? Parece que una zamorización del país hay en las autoridades. Todos se han vuelto zamoras. Todos ineficientes. Todos indolentes ante el dolor humano. Y lo mostramos y le mostramos de nuevo el gráfico de la semana pasada. Los niveles de fallecidos en Chimbote y Nuevo Chimbote son alarmantes. No son los que nos muestran las cifras de la dirección de salud, las cifras que nos muestra el Ministerio de Salud. Los probables muertos son muchísimos más. Porque el diferencial entre la cantidad de muertos en Chimbote y en Nuevo Chimbote que hay hasta el momento, en el mismo periodo COVID, marzo, julio, igual marzo, julio del 2019, marzo, julio del 2018, son abismales. Son más de 2.000 personas. Lo dijimos hace ya unas semanas atrás. Estimábamos los probables fallecidos por COVID más de 2.000 personas. O sea, miren esta cifra. Miren esa indolencia. Miren esa falta de criterio para ejecutar el gasto. Necesitamos, pues, personas que sean responsables. Y les digo de la mejor manera. No es que quiera criticarlos. Es que quiero que tengan sensibilidad social para estos temas. Que tengan más calidad humana para este tipo de gastos. No puede ser que esto siga ocurriendo, ¿no? Vamos a trabajar de la mano. El sector privado también está dispuesto a apoyar. Miren cómo estamos. Y todavía están renegando porque se les viene que la explotación del petróleo, cuando va a ser en altamanes y vienen las cosas, que va a afectar, que va a cambiar de color el pescado. ¿Van visto cómo está la bahía contaminada por la pesca? Por los residuos de pesca. ¿Y creen que el petróleo que está kilómetros hacia el mar adentro le va a afectar? No, pues. No, no, no. Esos son movimientos políticos extremistas. Están dirigidos por ONG, dirigidas por personas que inclusive han estado en prisión por terrorismo. podrán haber salido, pero estuvieron en su momento. Entonces hay que llevar de las narices, pues. Felizmente ya la exploración al menos de petróleo, que va a durar todavía siete años para ver si sirve o no sirve ese petróleo, y si existen por último en cantidades suficientes, ya se inició. Pero de acá, que la región, si es que gracias a Dios hubiera un petróleo importante, pudiera comenzar a recibir los beneficios, faltan siete años. Porque la exploración demora. Hay que hacer estudios. Es decir, demora mucho, mucho, mucho. Incluso para hacer la primera perforación demora. Tenemos pa' tiempo, pero tenemos que comenzar con tiempo también. Si no, vamos a perder pues todo, ¿no? Y las autoridades, como les digo, por favor, una mano al pecho. Y la otra a la billetera de la municipalidad o de su región y comiencen a trabajar. Son ineficientes. Yo creo que más eficiente es la iglesia católica. Está actuando en todas las regiones. En la selva han dado un ejemplo cómo han podido un sacerdote unir a todo el sector privado y ha conseguido el tema de una planta de oxígeno. En Chimbote hicieron. El sector privado está ahí metido. Antena Televisión ha estado colaborando ahí. La radio, que también está vinculada, también colaborando ahí. Todos colaborando, tratando de apoyar. No se llegó al monto. La municipalidad supuestamente dijo que iba a poner con la municipalidad debería ir con los puestos todos ahí. No sabemos qué pasa. No sabemos si hasta ahora hay planta de oxígeno. ¿Dónde está la planta de oxígeno? Y si este da, sería bueno saber un poco cómo va ese tema, ¿no? O va a llegar cuando ya se acabó el tema COVID. Porque les va a pasar lo mismo de las pruebas de las pruebas moleculares, ¿no? Cuando vayan a buscar ya no va a haber nadie porque todas las regiones están comprando. Todos están comprando las plantas. No puede nuestra región quedarse en el aire y llegar como Zamora al final cuando ya no hay que, no hay ninguna en venta. Así que a ponerse las pilas un poco, a trabajar un poco mano al corazón como le digo, mano a la bienvenida y comenzar a desembolsar para lograr los objetivos que por el momento son la salud de la población. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en nuestra siguiente edición como siempre en Alerte Empresarial. Muchas gracias a Antena Televisión, a DKR TV y a todos nuestros seguidores en redes. Será hasta la próxima semana. Nos vemos. ¡Gracias!